Yo lo que tengo en claro es una cosa, nosotros dejamos una ciudad funcionando. O sea, ciudad funcionando en todo el sentido de la palabra. El hospital funcionaba, la ciudad estaba limpia, el balneario funcionaba, funcionaba todo. Ahora hay una serie, un proceso de deterioro muy fuerte en ciertos lugares que yo he escuchado decir a algunos funcionarios que necesitamos acomodarnos, necesitamos aprender, que necesitamos tiempo. Me parece que utilizar esos términos en un nivel de funcionarios que se presentaron para manejar una empresa que tiene un presupuesto como el que tienen ahora, que va a ser de más de 500 millones de pesos, decir que estamos aprendiendo, me parece por lo menos un poco faltarle al respeto a la gente. Porque es lo mismo que el director, perdón, el intendente que es médico cirujano dijera que un día se va a hacer una operación y no sabe cómo se hace. Entonces, ¿cómo le va a la gente? Le va a ir mal. Lo mismo que dice, bueno, yo voy a manejar un avión, pero sos piloto. No, nunca hice piloto. Bueno, pero por lo menos pone gente que sepa manejar un avión. Acá, ¿qué pasa? Campana subió como intendente sin saber que es intendente y colabora a la gente que tampoco sabe cómo es ser intendente. Entonces, obviamente, surgen un montón de dificultades. Todas estas dificultades tratan de disimularla atribuyendo responsabilidad de cosas que nosotros hicimos mal. Pero bueno, nosotros tenemos una forma de administrar, tuvimos una forma de gastar el dinero que no es la misma que eso. Ellos nos critican a nosotros, veremos qué resultado les va a dar la forma que están haciendo ellos. Este cuento que le están haciendo a la gente ahora tiene patas cortas. Dos meses, tres meses, cuatro meses. Después van a tener que salir a explicar por qué nos están haciendo las cosas. Ellos dicen, por ejemplo, que nosotros tercerizamos. Claro que tercerizamos, porque sabemos que la administración municipal no es eficiente. No está ni viene mal, no es eficiente. Entonces, quieren salir a cortar el pasto con los empleados. No les va a dar resultado, porque el plan municipal entra a las seis de la mañana. Al corralón. Los suben en un carro, llegan al trabajo a las siete. A la media mañana toman el mate. Los tienen que ir a buscar a las once porque salen a las doce. ¿Cuántas horas trabajan? Muy poco. Compran herramientas y las herramientas se les van a romper o desaparecen. Es muy difícil. Lo más razonable era tercerizar como hacíamos nosotros. Dice, tomamos mucha gente. Sí, en la época esta, de estival, se toma mucha gente porque vienen los pastos, la lluvia, el balneario. Entonces hay que tomar gente y después, cuando va pasando el verano, se estabiliza la forma personal. Yo lo que advierto es que tienen un muy mal trato con la gente, con el tema de acción social. Hay una desatención enorme. Critican que nosotros dábamos subsidios de 200, 300, 400 pesos. Sí, que era una forma de asistir a familias que estaban en situación de riesgo. Porque la familia que está en situación de riesgo no necesita solamente la bolsa de comida. Necesita pagar la luz, necesita pagar el gas, necesita comprarse algo de ropa. Entonces el gobierno, digamos, el Estado tiene que tener una función activa en tratar de resolver esos problemas. Si uno no colabora en ese tipo de cuestiones, seguramente en algún otro lugar vamos a tener dificultades. En el tema de la seguridad, en el tema, vamos a tener problemas. Entonces, nosotros teníamos una visión para administrar y ellos tienen otro. Ellos dicen que nosotros les dejamos un municipio confundido. No es cierto. Ahora dicen, decían que nosotros habíamos hecho un presupuesto de 380 millones de pesos y que habíamos cerrado con 411, entonces el déficit de 31. Eso es no tener noción de cómo es la administración pública. Porque si se cerró el ejecutado, nunca es el mismo que el presupuesto. Yo digo, mi presupuesto era 800 millones de pesos, el presupuesto del gobierno municipal. Cuando cerró, ejecutó 411 millones. Porque se pueden haber cobrado, se puede haber gastado, se pueden haber cobrado deudas que venían atrasadas y el presupuesto es de 400. Ahora en la revisión de cuentas lo vamos a ver, a ver qué es lo que dice que la deuda. Después ahora dice, bueno, la deuda no era de 31, ahora es menos. Entonces, ¿qué quieren hacer a aparecer? La deuda de Marcalva. Ahora, nosotros cuando vino la empresa a hacer el asfalto y contratamos para terminar de reparar algunos asfaltos que estaban viejos y no teníamos el dinero porque habíamos gastado todo el dinero del crédito del Banco Provincia, arreglamos con la empresa que le íbamos a pagar, está autorizado por el Consejo Deliberante y se quedó que se iba a pagar en este ejercicio a medida que vayan ingresando los dineros que teníamos que cobrar del asfalto, que se los dejamos todos listos para cobrar, que son 40 millones de pesos. Entonces dice ahora, esa deuda no está reconocida, que es deuda del 2015. Si eso la quieren poner en el 2015 para decir que hay un presupuesto que dio desequilibrado, que lo hagan, pero no es verdad, eso es un dibujo financiero que no tiene nada que ver con la realidad. Nosotros le dejamos el dinero en diciembre para que paguen los aguinaldos y le dejamos para que empiecen a pagar a los proveedores. Después empezó a entrar la coparticipación y la coparticipación que le entró en el mes de diciembre fue de 30 millones de pesos. De 30 millones de pesos. Entonces, en el mes de noviembre habían entrado 20, 21, 20. En octubre habían entrado 20. A ellos le entró 30 millones de pesos. ¿Por qué? Porque la provincia pagó, el gobierno de Vidal, pagó todo lo que no estaba pagando el gobierno de Scioli, que le había generado a la municipalidad un crédito de 10 millones de pesos que el equipo económico de la municipalidad le había hecho una carta documento al equipo, al Ministerio de Economía, donde se le reclamaban los 10 millones. Después Campana salió diciendo que no eran 10 millones, que eran 6, que eran 10 millones. Después terminando y reconociendo que eran 10 millones de pesos. Por eso, de los 20 millones, 21 que recibieron en noviembre, en diciembre recibieron 30 millones. 30 millones más la plata que le dejamos nosotros para pagar en aguinaldo, que se la dejamos en una cuenta. Plata no le falta. No le falta plata de ninguna manera. Ahora, dentro de unos días, le empieza a entrar la plata por el cobro de la tasa avial. Que le significa, la tasa avial le va a significar una entrada de 8 millones de pesos ahora el 10 de febrero, entre el 10 y el 15 de febrero le va a entrar 10 millones de pesos. O sea, más todo lo que tienen, tienen plata para hacer lo que quieran. Tienen aprobado un presupuesto de 460 millones de pesos que se les va a transformar seguramente en más de 550 millones de pesos. Porque cuando ese presupuesto se hizo con la estimación que la provincia de Buenos Aires había hecho, sin la devaluación, sin el aumento del impuesto automotor, lo que eso significa que va a aumentar la coparticipación. O sea, el gobierno tiene todas las... Entonces dice, hoy no hay medicamento en el hospital porque dice que el gobierno anterior dejó de pagar. Mentira. Se pagó absolutamente todo y si no tienen es porque no están haciendo las cosas bien. Si no se está trabajando bien en mis hijas es porque tienen dificultades serias a la hora de tener personas que sepan cómo se maneja la administración pública. Y todas las personas que sabían cómo se maneja la administración pública las desplazaron porque eran gente que estaba vinculada con nosotros. Tuvimos 18 años de gobierno, 20 años. Obvio que en esos 20 años la gente que estaba estaba vinculada con nosotros, ni siquiera desde el punto de vista partidario, sino simplemente por una cuestión laboral. Y en el tema del personal están haciendo cosas muy mal. O sea, ¿qué pasó? Salió una ley que entró en vigencia y la prorrogaron a nivel nacional donde establecía que todos los empleos municipales tienen que ser nombrados con un año de antigüedad. Nosotros nombramos todo el personal que tenía más de tres años de antigüedad. Mandaron la ordenanza para que se haga efectiva la ley. Derogaron el decreto donde nosotros nombramos las personas con tres años de antigüedad. Y entonces toda esa gente la derogaron y la van a tener que nombrar. Porque sancionaron una ordenanza que dice que hay que nombrarlo con un año de antigüedad. Pero ahora dicen, no, tiene que tener cinco años, como hacíamos nosotros. Nosotros decíamos, nombrábamos a las personas los cinco años. Pero la ley no permite eso ahora. La ley establece un año y la ordenanza dice un año. Entonces, ¿qué hicieron? Persiguieron a alguna gente y echaron a alguna gente con cinco años de antigüedad, seis años de antigüedad. Y lo más grave, que lo echen. Le van a tener que pagar la indemnización de despido, obviamente, porque la Constitución Nacional establece la estabilidad del empleado público. No se puede echar a una persona por capricho. Si lo quieren echar por capricho, tiene que hacer un sumario y demostrar que ha cometido algún delito o alguna irregularidad que lo hace pasible de ser echada. Si no, hay que pagar la indemnización de perdón de despido. Pero lo más grave es que generan comentarios. Dice, a este lo echamos porque se llevaba cosas. No, no seas malo. Si se llevaba cosas, es la denuncia penal inicial y un sumario y echalo porque se llevaba cosas. Pero no eches a rodar un comentario donde estás, digamos, degradando a una persona sin haber justificado absolutamente nada con lo que está haciendo. Llegaron al gobierno. Faltan 18 motoguadañas. O 17. Ahora están las motoguadañas. Encontraron las motoguadañas. Pero se dieron el lujo de decirle a todo el mundo, faltan las motoguadañas. Las motoguadañas las había comprado la municipalidad, se las habían entregado a la Secretaría de Promoción, donde se distribuyeron y están las motoguadañas. ¿Quién se las distribuyeron para que la gente salga a hacer changas y trabajar? Faltan las piletas del... Están las piletas de las pelopinchas. Están las piletas de las pelopinchas. O sea, cuando se habla de esa manera, pretende generarse que vienen los salvadores, que se hizo todo mal. Y lo único que están haciendo es generar un cuento que se les va a venir encima en muy poco tiempo. Nosotros hacíamos el verano folclórico y lo hacíamos porque era una política social activa que pretendía darle a la gente que no se puede ir de vacaciones, que se tiene que quedar en Villegas, un refugio, un sábado a la noche, donde salir, comerse un chori, compartir, ver un espectáculo, que en la mayoría de los casos lo hacíamos con cantores locales, porque se había iniciado, vos te acordarás, Norma, con un proyecto en el que decíamos un homenaje a los cantores populares, o sea, todo lo que habían hecho, lo que hacen los cantores populares por nuestra comunidad, que van a trabajar a todos lados gratis. Nos olvidamos de todo eso y no le dimos a la gente esa política social activa que era una forma de recreación. Hay recursos para hacer todas las cosas que seguíamos haciendo porque nosotros nunca pensamos que íbamos a perder las elecciones. Y si nunca pensamos que íbamos a perder las elecciones, jamás hubiéramos hecho algo para hacernos daño nosotros mismos. Entonces, lo que se está diciendo son cuestiones que se le van a venir encima dentro de poco tiempo, porque dentro de poco tiempo van a tener que explicar por qué no están haciendo las cosas. Están teniendo dificultades. Entraron con un alto nivel de improvisación, pusieron gente que no tiene conocimiento de las cosas, les están renunciando mucho porque ahora se chocan con una realidad que no saben cómo resolverla. Entonces, en vez de haber tenido la modestia y la humildad suficiente como para decir, bueno, vamos a dejar la gente que sabe todo este tema, nos venimos a sacarlos a todos, porque cambiemos, cambiemos. ¿Qué están cambiando? ¿En ningún momento hubo una reunión posterior con quien estuvo 18 años frente al municipio de General Villegas? No, 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 nunca conmigo, jamás, nunca. No, no, nunca. Incluso, si bien a través de los concejales nosotros les hemos ofrecido todo. Está bien que es cierto que la gente se ha despedido en las urnas, que decidió que el intendente fuera a Campana, pero bueno, hay gente de experiencia que por ahí puede... Nosotros hemos acompañado todos los proyectos que han llevado adelante en el Consejo Deliberante. Nunca en la historia nos acompañaron a nosotros con el presupuesto. Siempre votaron en contra. Nosotros fuimos y lo aprobamos. Dijimos qué cosas entendíamos que no estaban bien, pero se lo aprobamos, el herramienta que tiene el gobierno. O sea, nosotros no vamos a salir a destruir, sino simplemente lo que queremos decir, las cosas que nosotros vemos que no están bien. Y defendernos de todas estas agresiones que están diciendo todos los días de que nosotros no hemos pagado. Y bueno, pensábamos, dice, y sí, probablemente haya alguna cuenta que no... Pero de ninguna manera el déficit que se produjo hace imposible. Tienen que haber terminado el año con recursos en la municipalidad y con fondos para pagar todo, absolutamente todas las cuentas que dejamos nosotros. Todas, todas. No puede haber quedado una cuenta sin pagar. Supongamos que me equivoco. ¿Cuántas puede haber quedado? Dos millones de pesos, tres millones de pesos. En un presupuesto de 400 millones de pesos. O sea, no es lógico lo que están haciendo, no tiene ningún sentido, no contribuye a la pacificación, no contribuye a tener una sociedad ordenada, porque hay mucha gente que tiene mucho rencor y están enojados con nosotros y se suben en esta ola en la cual pretenden decir que nosotros nos llevamos todo. Cuando dicen que nos llevamos todo, que hagan la denuncia penal, nosotros los acompañamos. O sea, porque nosotros no nos llevamos absolutamente nada. ¿Qué hay déficit en el funcionamiento de las herramientas municipales? Sí, nosotros lo hemos reconocido y lo hemos dicho siempre. Nos tocó enfrentar un proceso con máquinas importadas donde no había importación, no había repuestos, era difícil resolver esa cuestión. No nos dieron el crédito del leasing para comprar las maquinarias que estábamos pidiendo porque nosotros nos habíamos ido del frente renovador y entonces el gobierno provincial no nos ayudaba. Un ejemplo claro de que el gobierno provincial trabajaba en contra de la gestión de General Villegas es la apertura del canal que se está haciendo en la Chazaín allí por el acceso moreno. Esa obra estaba resuelta desde hace un año atrás, la iban a empezar en mayo. No la iniciaron porque nosotros estábamos en el gobierno y estábamos en contra de Ciudad. Perdimos las elecciones, perdimos las elecciones y la empresa se hubiera obligado a terminar a hacer una obra que estaba resuelta desde hace tiempo. Entonces ese mismo criterio que utilizaron para no autorizarla a hacer la obra, ese mismo criterio se utilizó para no terminar la terminal de Ognu, ese mismo criterio se utilizó para no darnos el crédito para cambiar las maquinarias, pero esas dificultades existieron. O sea, la realidad política de la Argentina, de Scioli, del kirchnerismo, del Frente para la Victoria fue muy mezquina a la hora de hacer un análisis de conjunto de toda la sociedad, de todos los gobiernos. Bueno, una revisión también y un reordenamiento para el Frente Renovador en General Luis Llegas, la renuncia de Daniel Chiesa, un hombre que acompañó la gestión Alegre Pascual en el Honorable Consejo de Liberantes. ¿Reuniones en la unidad básica del Frente? Sí, nosotros nos estamos, digamos, preparando para la nueva etapa. Esta nueva etapa significa una etapa distinta de cuando éramos el oficialismo. Nosotros cuando éramos el oficialismo, nosotros trabajábamos desde la municipalidad, ahora obviamente no podemos hacerlo, lo vamos a hacer desde la unidad básica, que la estamos armando, para prepararnos para esta etapa. Y sí, es una etapa de reordenamiento, o sea, nosotros teníamos un equipo preparado para seguir gobernando y cuando salimos a la cancha no alcanzamos a sacar de la cancha y se entramos perdiendo. Entonces, cuando a uno se le plantean esas cuestiones de esa naturaleza, obviamente la estrategia que uno tiene que plantearse hacia adelante es totalmente distinta. Y bueno, dentro de esa estrategia que nosotros teníamos y que cambió, entra el tema de Daniel. Yo hablé con Daniel el lunes a la mañana, él me explicó cuál era su problema que tenía, y bueno, es lógico de entender. Y así que bueno, después todos los comentarios que se hagan, todo lo que se diga, corre por cuenta de quién lo hace. O sea, Daniel fue muy claro, él tiene en claro que su movimiento de trabajo, su empresa, muchas veces le impide estar en General Villegas y el Consejo Deliberante requiere funcionar todos los días. Entonces, dentro de ese esquema, él no puede estar. Entonces, pues nosotros tenemos que estar atentos a todo ese tipo de cuestiones y él lo que dijo, mirá, yo, Gilberto, yo no puedo. El mes de enero no estuvo todo en enero y el Consejo Deliberante estuvo funcionando. Entonces, dijo, yo voy a dar un paso al costado, voy a renunciar, amigos como siempre, nos seguimos juntando, qué sé yo, y esto fue de esta manera. Después todos los otros comentarios corren por cuenta de quién los hace. Nosotros con Daniel nos conocemos de muchos años, tengo una excelente relación con él, hemos discutido, sí, claro que hemos discutido, como se discute absolutamente en todos lados, pero eso no impide que tengamos una buena relación, una relación de afecto, y eso lo vamos a seguir conservando. O sea, nosotros lo que tenemos que tratar de ver es cómo nos reordenamos, como Frente Renovador, como equipo que hemos administrado en la comunidad de General Villegas, muy bien durante tantos años, en prepararnos para la nueva etapa, que es la de la oposición, y sin ninguna duda, querer volver al gobierno. A nosotros nos duele que nos vengan a decir que en el hospital los médicos no atienden, nos duele que digan que no hay calmante. Los otros días me encuentro con una señora acá parada acá en frente del Banco Provincia, y había venido a comprar jeringas, porque en el hospital no tenían jeringas, no pueden ser tan mezquinos, y hacerle creer a la gente que está sufriendo una enfermedad de que no tienen recursos, que utilicen otros medios, que gobiernen mejor que lo que hicimos nosotros, y no traten de tapar todo lo que nosotros hicimos. Los otros días un señor desesperado anda buscando una prótesis, porque PAMI no se le entrega, de 17.000 pesos, que está sufriendo y padeciendo con drogas, y no son capaces de comprársela. 17.000 pesos. Para el presupuesto de la Municipalidad General Vicente es nada más para un problema de esta naturaleza. Entonces, no se puede ser tan egoísta, no se puede no ver la responsabilidad y el compromiso social que tiene una gestión que excede largamente el si quiero demostrar o no demostrar que los otros hacían mal o hacían bien las cosas. Nosotros ya hubiéramos resuelto ese tema. Entonces, eso es que lo tengan absolutamente en claro. Y bueno, esta es la diferencia que tienen. Ellos tienen una forma de administrar, nosotros tuvimos una forma distinta. Si ellos consideran que nosotros hicimos mal las cosas, bueno, está bien que digan que hicimos mal las cosas. No digan que no llevamos nada ni que le entregamos a la Municipalidad con déficit, porque eso no es cierto. Que digan que ellos no están de acuerdo con la tercerización, que digan que no están de acuerdo con la política que nosotros teníamos adelante con el tema de vivienda, que digan que no están de acuerdo con la política que teníamos en salud, que íbamos a todos los pueblos y atendíamos a todos los pueblos, que no digan que nosotros no resolvíamos los problemas sociales, que no digan eso, digan que nosotros no estamos de acuerdo con hacer vivienda, con dar ayuda social, que no estamos de acuerdo con gastar plata en medicamentos, que digan eso. Nosotros no estamos de acuerdo, digo, bueno, esa es la política que quieren llevar adelante. Es fantástico. La gente es la que valora con los resultados. Hablaron de que conseguir médicos para los pueblos es fácil. Fueron a un pueblo nosotros. El 11 de diciembre asumimos y le tenemos a un médico. Es imposible. Nosotros no conseguimos médicos porque no se consiguen. Y los médicos que conseguíamos para los pueblos muchas veces no eran los mejores. Y les ofrecíamos toda la plata que quisieran. Y la gente viene a un pueblo, se queda un tiempo y se va. Porque además, la gente no deja vivir al médico. Porque el tipo que viene de trabajar el campo el sábado a las 10 de la noche, se va el sábado a las 12 de la noche a la casa del médico porque no pudo venir otro momento. Y terminan siendo esclavos. Es muy difícil. Y ese tipo de cuestiones son las que hacen que existan dificultades. Pero no porque no haya habido voluntad del gobierno para resolverlas. Bueno, claro. 52 obras teníamos nosotros en marcha cuando nos fuimos. 52. 52. Estamos en marcha el colegio este que queríamos hacer ahí en la terminal de Ómnibus. Este año, 300 chicos se inscribieron en el Colegio Nacional. De esos 300 chicos que solamente por sorteo creo que entraron en 17, 18. El resto no tenían dónde ir o no tenían forma de satisfacer las expectativas que ellos tenían. Por eso nosotros iniciamos la construcción de esa escuela para resolver ese problema grave que tiene la General Villegas. Hay chicos que no tienen banco en el Jardín de Infantes. Nosotros íbamos a resolver el tema inaugurando el Jardín de Infantes ahora y hay plantas. Ese es lo más grave. El Jardín de Infantes creo que se está proyectado inaugurar. En cuanto a la escuela secundaria y otras obras por ahí este gobierno no siente la obligación de continuar con el plan de obras de la gestión. No, no. Está perfecto. Pero bueno, eso es un tema que nosotros lo hacíamos porque era una forma también de generar trabajo y generar expectativas. O sea, porque nosotros tenemos la obligación de tratar de contener a toda la comunidad. Entonces uno con las pequeñas obras en cada uno de los lugares va generando trabajo y hay un montón de gente que llega el fin de semana y tiene platita para tomar una cerveza, para comer un asado y para estar con la familia. Cuando uno corta ese flujo de dinero que es muy importante hacia toda la comunidad, no se resiente solamente la familia, se resiente toda la comunidad y eso es lo que está pasando en este momento. ¡Suscríbete! Gracias.